Debido a la discriminación que sufren las personas no videntes, los ex-rectores, digo, de la Universidad de Chile y de Santiago hicieron un llamado para que puedan rendir la prueba de selección universitaria y así tener, obviamente, las mismas oportunidades que las personas sin ninguna discapacidad. Hace pocos días les contamos la historia de Ignacia, quien pese a sus cortos 10 años ya ha debido luchar para tener las mismas oportunidades que el resto de sus pares. La razón, su ceguera de nacimiento. Aún con esta discapacidad tiene promedio 6-8 en el colegio y es la mejor alumna de su curso, en el que comparte con niñas completamente normales. Pero a pesar de sus capacidades mucho mayores que su discapacidad, para algunos Ignacia sigue siendo limitada. Mientras todas sus compañeras darán la prueba SIMSE, ella no podrá rendirla, simplemente por ser ciega. Me siento como discriminada. Me dejan de lado, no me cuentan. La prueba SIMSE, dicen, es para todos los chilenos a lo largo del país. No, no es para todos los chilenos a lo largo del país. Porque yo no la puedo dar. Yo también soy parte del país. Con ella, cientos de jóvenes ciegos se verán una vez más discriminados, cuando en diciembre no puedan rendir la prueba de selección universitaria, debido a que no está transcrita al lenguaje braille. Así la posibilidad de convertirse en profesionales se ve cada día más lejana. Recién en el 2006 se aprobó un proyecto de acuerdo para que el test fuese rendido en este sistema. Pero de nada sirve si hasta ahora la mayoría de los planteles educacionales no reúnen las condiciones necesarias para el trabajo con este tipo de personas. Aquí hay que poner la plata donde se pone la boca. Si decimos que queremos dar igualdad a oportunidades y que un niño ciego debe tener las mismas oportunidades que un niño vidente, normal, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que poner recursos en eso. Oportunidades que para los cientos de jóvenes discapacitados de nuestro país son indispensables para que de una vez se les incorpore a la sociedad sin ser discriminados.